Este hotel con encanto ocupa un hermoso terreno situado a 15 minutos en coche del casco histórico de San Cristóbal de las Casas. Ofrece un spa, dos restaurantes a la carta y un museo con una gran colección de arte religioso. El Parador San Juan de Dios dispone de suites de lujo que presentan una decoración tradicional, con muebles de madera, acabados brillantes y techos con vigas. Todas incluyen piezas de arte original. Las suites tienen vistas al jardín, zona de estar con sofá, chimenea, televisión de pantalla, plana y conexión wifi gratuita. El restaurante Agapando sirve cocina internacional y mediterránea, mientras que el restaurante Terraza está especializado en platos a la parrilla y asados. En el spa podrá disfrutar de tratamientos, como masajes suecos y tailandeses, fisioterapia y terapias de tejidos profundos y de drenaje. El San Juan de Dios está a 100 metros del Museo Sodio Bolón y a dos calles de la Universidad Unach. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.